Liturgia de las Horas, Tiempo de Cuaresma, Lunes Santo, 6 de Abril, hora sexta. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno, por el pecado primero entró la muerte a la vida, y la muerte fue vencida por la vida del Cordero. El Padre lo hizo pecado para salvar al caído. El que nunca había sufrido, se quiso crucificado. La humanidad pecadora está bien representada, mas la culpa fue lavada por la sangre redentora. Amén. Salmodia Como el Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre y doy mi vida por mis ovejas. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. Como están los ojos de los esclavos, fijos en las manos de sus señores. Como están los ojos de la esclava, fijos en las manos de su señora. Así están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, esperando su misericordia. Misericordia, Señor misericordia, que estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los que confían en el Señor son como el monte Sion. No tiembla, está asentado para siempre. Jerusalén está rodeada de montañas y el Señor rodea a su pueblo ahora y por siempre. No pesará el cetro de los malvados sobre el lote de los justos. No sea que los justos extiendan su mano a la maldad. Señor, concede bienes a los buenos, a los sinceros de corazón y a los que se desvían por sendas tortuosas, que los rechace el Señor con los malhechores. Paz a Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como el Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre y doy mi vida por mis ovejas. Del libro de Jeremías, acuérdate de cómo estuve en tu presencia, intercediendo en su favor, para apartar de ellos tu enojo. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestras rebeldías. Oremos, Dios Todopoderoso, mira la fragilidad de nuestra naturaleza y con la fuerza de la pasión de tu Hijo, levanta nuestra esperanza. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.